hola queridos amigos saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo desinstalar el epic games launcher de nuestra computadora ya sea en windows 10 windows 8 windows 7 en cualquier win bueno es muy fácil y sencillo lo que tenemos que hacer vamos a ir al administrador de tareas para aquellos que no saben cómo entrar al administrador de tarea ustedes le dan a cada clic derecho acá en la parte de abajo y les va a aparecer varias opciones y luego le damos dice administrador de tareas si de esa manera no te funciona entrar al administrador de tarea tú presionas la tecla control alt y suprimir al mismo tiempo esas tres teclas la baja presionar al mismo tiempo y te va a abrir automáticamente el administrador de tarea entonces acá en procesos en la pestaña de procesos vamos a seleccionar y buscamos la que dice epic games launcher que es este que está acá después le damos clic derecho de allí le vamos a dar donde dice finalizar tarea cuando le hayamos finalizado la tarea estamos observando que ya se quitó dicho proceso de acá del administrador de tareas miren lo estoy buscando y efectivamente ya se finalizó la tarea o el proceso entonces cerramos acá de allí vamos al panel de control en la parte de desinstalar un programa verdad acá en desinstalar un programa le damos allí entonces buscamos el epic game launcher le damos clic derecho desinstalar luego de ello nos va a aparecer una ventana acá dice está seguro que desea desinstalar epic game launcher y le damos que sí al darle que sí pues voy a empezar el procedimiento de desinstalación el cual debemos tener un poquito de paciencia ya que ese launcher de epic games tiene más de 400 mega descargado porque eso fue lo que yo descargué 400 casi 500 megabytes entonces éste deben tener un poquito de paciencia cuando termina el proceso pues reinicia en el computador y de esa manera hemos desinstalado correctamente el epic games launcher bueno mis amigos si quieres aumentar la velocidad de internet tu computadora tu teléfono celular tú puedes ir a la descripción del vídeo te dejo unos vídeos acerca de estos temas muchas personas les ha gustado estos vídeos los ha ayudado muchísimo por favor apóyeme con un me gusta se lo agradecería de todo corazón así que me despido de ustedes hasta luego